¡Suscríbete al canal! Yo las vengo a reventar Y tienen que entender que mi presencia se respeta Cada vez que esté en nivel yo lo vengo a detonar Yo vengo a detonar nuestro take de la decencia Para que veas que yo sí cuento por mi presencia Dice que es nivel y no me llega al nivel Acuérdate que por la tierra se sale del riel Dice de nivel eso no suena tan fancy Pero tranquila mi hermano que te la dejo crazy No te crezcas demasiado my lady Que Clarita caminó pero fue gracias a Heidi Solamente raperas saben lo hago Slim Shady ¿Qué es lo que pasa? Que aquí esto se combina Dice que lo detona pues detona esta mina Oye mi hermana vengo decadente Para que entiendan como en esto siempre llego muy influente Ah me presento a mí me dicen la demente La que desrosa traño cuando está frente a la gente La demente porque no tiene mente Aquí es la vida y aquí se le consiente Tres mujeres y no me dan el nivel No entiendo que hacen aquí Debería estar en el Edén Esta demente me dice mi hermana Esta demente te lo digo en rima improvisada Esta rapera que se llama Miranda Mirinda La Fanta lo que sea tú no ligas con nada ¡Oh! 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 ¡No! ¡Uno! ¡Siempo! Hombre, obligation La Fanta lo que pasa Solamente sabés que aquí arrasa No importa porque sabe Se mando yo para tu casa Porque aquí esto es un infierno Dice que ella es un león Pero te quite yo el... El eco está entrando Se empieza a derramar Tienen que entender Que estas se empieza a derramar El vino fino La que te viene embriagar Es León Y Zion acaba de empezar ¡Oh! Esta vara aquí viene y se va a explotar Vengo en fría, en serio, acabo de empezar En serio, ten cuidado de lo que vas a hablar Porque la gota derramada no se vuelve a llenar Aquí te explico cómo es que las cosas pasan Mira cómo me apoya esta plaza Te lo digo, hermano, que aquí arrasa Aquí yo soy la dueña, mira quién está en casa Está en casa, está en casa Pero sabes que te diste aquí, eso es lo que pasa ¿Qué pasa? No das el nivel suficiente Pues aquí me tocó decirte que bien te prohibiste Pero mira qué vergüenza lo que aquí está pasando El bucle y la demencia se están detonando En tu casa te estoy despichando Para que veas tus groupies, estás decepcionando Esto es rap y es para poder demostrar Que las mujeres también podemos aquí lograr Me siento en casa y aquí estamos en la plaza Nadie me gana y estas rimas son las que aquí arrasan Arrasa, hermano, pero aquí yo soy real Te lo digo, hermana, aquí emito mi voto Tú dices que ellos ya no me adoran Pero me adoran porque sigo más Tiempo Vamos, vamos a la última, vamos a la última Vamos todos a ir juntos hermano Lo damos con 3, 2, 1 Tiempo Sabes raperas de mierda como fácilmente Yo vengo y te mato, no importa porque sabes Pris a mí solamente viene siendo un No falto, no importa, no falto La rima muy mala solamente sabe Cómo se intercala Ya viste que viene siendo mi propia gala Tiempo, 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 tiempo Un aplauso, un aplauso Un aplauso para Barcelona Un aplauso para Barcelona Reciorio Sancho ¡Explausos! 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 ¿Y hay que quiera? Muchas gracias chicas, muchas gracias chicas ¿Verdad? Mucho amor a todos ustedes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!